muy buenas a todos amigos y amigas cómo están el día de hoy espero que muy bien nos encontramos unas más en Parasitiv, nos encontramos en esta gran y larga torre, nos encontramos en este edificio Chrysler o algo así, no me acuerdo exactamente el nombre pero creo que era así y bueno vamos a continuar subiendo, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy con los siguientes 20 pisos, ya llevamos 40 y nos quedan bueno casi la mitad, un poco menos la mitad veamos si hoy tenemos suerte, eso sí me olvidé dejar cositas en la tienda, aunque tampoco hay demasiado bueno, realmente tampoco hay demasiado que dejar, tal vez luego en el siguiente piso sí vaya a dejar algo siempre voy hacia delante pero nunca espero que esté la salida, por ejemplo acá hay una pared ya lo sé, por las manchas del piso ya saben, lo dije en el primer capítulo pero se puede reconocer en qué parte está por las manchas del piso y eso, por los detalles del escenario, o sea esto solamente son como pantallas fijas pegadas una al lado a la otra, o sea por ejemplo pasillos de la derecha, pasillos de hacia izquierda, pasillos hacia arriba, una T o un codo, pero siempre son los mismos, no? y bueno te puedes ir dando cuenta, por eso no, por la forma, o sea por los detalles, te puedes ir dando cuenta cuando toca pues un callejón salida o continuar bueno, no más ataque siempre es bien otro cromo como que me hace más gracia los cromos, pero no sé, es como que son especiales, me los quiero llevar es una tontería realmente, pero bueno porque mejorar la macro ya no puedo mejorar más, no así que bueno, me la llevo la última vez luego tendré que conseguir más medicina pero bueno, todavía nos faltan unos cuantos pisos y nos van a dar medicina en el trayecto además antes de la zona final me parece que voy a tener que farmearla al final por cómo estamos a nivel, estamos a nivel 37 recién, o sea me gustaría estar cerca del 90 cuando parimos contra el enemigo final pero bueno, esa será luego, por ahora vamos subiendo pisos voy encontrando enemigos que son más difíciles eso nos da más experiencia y bueno, tampoco hace que sea más sencillo farmear es verdad que me diera más experiencia en este edificio pero bueno, todavía estamos en los pisos intermedios así que bueno, no van demasiado aunque ya el jefe tuvo su dificultad el último que enfrentamos así que puede que ya los siguientes amigos empiecen a dar algo de buena experiencia no sé, todavía no apareció nadie esto es todo lineal hasta ahora, creo sí, esta fue la única bifurcación que no me vimos subimos a una pero tenía una zona cerrada y bueno, pasamos al piso 42 bien, me gusta así, un buen arranque yo voy anotando a los pisos que vamos así no me pierdo el número tampoco importa, demasiado pero para ir diciéndolos bien, el primer enemigo de hoy un sapo y un par de pájaros no está mal una experiencia aceptable me encantaría algún enemigo que me dieran 10.000 de experiencias pero bueno o 50.000 o 100.000 pero ya es mucho un pedir creo que los que mandan eran los dinosaurios eran como algo de 5.000 si creaba sin grupo o algo así no me acuerdo exactamente cuanto pero eran era por ahí vamos a hacer a la derecha sin salida ni siquiera me fijo ahí con ese dibujo aquí en la pared sé que es sin salida a ver si cuando toca seguir recorriendo dónde estará la salida no lo sé nunca sé dónde estará la salida por eso tardó tanto a veces me encantaría pasar todo un camarote pero bueno sería medio raro hacerlo así en la gameplay me lo juego por la derecha siempre por la derecha además creo que por otro lado nos conduce a un lugar que ya fuimos o no no estoy sur ascensor necesitamos la llave 5 parece puerta bueno no fue mala elección venir por acá ya por lo menos valió la pena con una puerta ya saben que no importan mucho las puertas pero si me dan la puerta genial bueno ya pasó la historia del dinosaurio y la rata o el gato no sé quién es me encanta nuestro rifle a ver qué tenemos por acá porque hay muchas cositas EP3 bien me gustan estas cosas porque vos las usás listo te olvidás un cromo ese ya no me gusta tanto porque los cromos me los llevo por no sé por compromiso una T41 interesante en serio ya no queda nada para tirar una herramienta más lástima que no puedo pasarle el más 30 plus a del coso acá no de hecho me encantaría darle deshacer este arma bueno me quedo los cromos que me da cosita dejar los cromos me lo voy a llevar si voy a dejar la madre que está que no lo quiero para nada y me dicen no me dicen cuatro son demasiadas buenas y revir tampoco me muera por los revir están bastante bien pero bueno acá había un 3 verdad si bueno efectivamente en el siguiente piso me me deshago de todos los cromos y eso y ahora tenemos una bazooka no está mal pero bueno ya no tenemos espacio eso sí está mal bien pasamos de piso por lo menos ¿no? las medicinas 4 no las quiero tocar realmente porque son valiosas las 3 las podemos conseguir las 4 no sé si las podemos conseguir ahora mismo ahora mismo creo que no más adelante creo que sí pero ahora mismo solamente dan 3 a la suma ya saben siempre a la derecha no sé cuánta experiencia dan en el siguiente enemigo me fijo cuánta experiencia dan esto es sin salida acá siempre estas zonas tienen un callejón sin salida hacia arriba yo me sigo fijando en todo pero bueno una puerta muy bien a ver que dan aquí una herramienta no tengo nada con que desarmarla me llamo la medicina 4 y ya ni me acuerdo que dejé acá yo no puedo dejar esto porque la verdad que no necesito para nada no sé ni qué ah el danza misil 186 de ataque tampoco me muero por ese danza misil no tiene mal alcance que es nuestro arma pero la voy a dejar bien si es más interesante revivir que la arma esa creo que fuimos de izquierda a derecha verdad? espero que no haya equivocado no no, venimos de arriba arriba está ahora en Fifty Time uh, formento me había perdido acá creo que está el ascensor verdad? no, por diseño de niveles o un nivel existencial tiene el ascensor después de la puerta este no es el caso sin salida sin salida ahí tengo que retroceder bastante creo que sí y bueno, no sea muy pesado para ustedes, vamos a ir a toda la OCEA bueno, como 300 de experiencia, no está nada malo vamos a ir otra vez rápidamente, al inicio fuimos hacia la derecha y aquí irse a la izquierda esto me da 120 de experiencia creo bien aquí estamos nuevamente en el inicio y toca a izquierda acá está el ascensor esta vez elegimos mal al inicio y bueno acá, o está la salida o está un callejón sin salida la clásica, no? sin salida me parece que este piso lo vamos a revisar todo no es mi intención pero sí seguramente vamos a revisarlo todo me lo juego a la izquierda, porque a la derecha como que volveríamos a nuestros pasos hacia la otra zona me lo juego hacia arriba también mi intención era acertada peso 44 no está mal ¡Eso es lo que está en el enero! ¡Vamos! me gusto mi 생각aba Ya en experiencia, es una experiencia razonable, pego los números moverse por lo menos, o sea me dieron 300 experiencias creo, a ver no es la locura pero es algo de a poquito a ya va a subir de nivel, algún día, algún año bueno, sin salida así que cambiamos de orientación, nos queda abajo o la izquierda, vamos a la izquierda siempre voy a hacer río pero lo mayor es el río no es otra puertita, no sé qué dejaremos esta vez, bueno si me dan una arma la puedo usar la herramienta o si toco el enemigo no pasa nada Adiós amiguitos ya esperamos encontrarle tantas veces a ver que hay un traje bueno bien, ha sido productivo venir acá, mejoramos un poco nuestro logro, eso es algo bueno bien, ha sido productivo venir acá, mejoramos un poco nuestro logro, eso es algo bueno y me encanta también ver como la unidad de mil, por lo menos se va moviendo, antes no se movía, estaba quietísimo en 165 creo y no bajaba durante un montón de piso pasó así, ahora por lo menos se va bajando, bajó de 165 mil hasta hasta 154 mil más o menos ahora en los últimos pisos así que ¿acá está la salida? ojalá que sí ojalá que detrás de este pasillo esté la salida sí a veces tengo buena intención en estos caminos normalmente sí, pero siempre realizo más de lo necesario, o sea, realizo por las dudas me gusta siempre revisar por las dudas pero haciéndome un plano en la cabeza, se ve más o menos, muchas veces se me doy cuenta por dónde hay que ir bueno, están muertos los dos, porque si son dos, dos malas ah genial, me pego me hizo daño últimamente no le podían hacer daño, pero este sí no hizo mucho daño, pero sí ya me hacen daño hay que tenerlo en cuenta siempre se arriba por las dudas, pero parece que no va a estar la salida me fijo por las dudas, como digo siempre bueno, un callejón sin salida vamos a ir por la derecha, porque es más probable, pero no sé sin salida también, me parecía que era por abajo está pasando justamente eso, que me parecía que era por abajo de comprobar primero los caminos más posibles bueno, el juego es medio la inversa todavía nos quedan dos zonas que tienen que ser hacia la derecha o izquierda que hay puerta y ascensor, que no vimos todavía y no se notaron, pero la puerta y ascensor siempre están así en caminos así izquierda, derecha, izquierda, cualquiera sea siempre hay puerta y ascensor en esta orientación otro monstruo, pero me entienden con los monstruos encima este monstruo es lento de matar y no me da tanta experiencia al igual a las cajas que de final fantasy que te acaban bien 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 dejamos algo me da una usp 3 por gastar la herramienta realmente y nos da un ataque así que tampoco me iban a quejar por cierto, el arma, cuando volvías que me iban a sacar las cosas si, ya le saqué los bonos no me sirve de nada este arma lo dejo ahí, no me sirve de nada y un hueco es un hueco porque tengo medicina 2 ah, junté medicina 2 y ahora tengo dos huecos no solamente uno bien bien bien, ir hacia la derecha bien, bien, bien yo me estaba perdiendo por el momento a ver si hará la salida acá si bien randito estamos piso 46 dos huecos es mucho o derecha la otra vez fue para la izquierda a ver esta vez creo que sea para la derecha me gusta cuando tengan así bifurcación apenas ha comenzado porque eso significa que vas a tener que volver mucho después si te confundís perfecto esta mucho más lleno de enemigo ahora me deja avanzar aunque bueno, dura nada bueno, ya pasamos al 153.000 es una locura la experiencia que tienes que juntar ya tenemos la puerta la puerta de los regalos wow, 5 hasta que más uno cohetes lo bueno de los cohetes es que ya los tenemos ahí y no ocupan más espacio coraza Q1 medicina 2 medicina 2 por alcance más uno se ve que medicina 2 iba a ir pronto y herramienta, perfecto esto me permite agarrar hacer esto es curioso pero casi ninguno tiene defensa o ataque siempre tienen las otras dos no se acuerda automáticamente 1 medicina no está mal pero tampoco tanto me podría llegar a medicina 2 pero bueno paso un poco de eso jajaja que cubre a 60 creo no es que me dé mucho a 60 ahora mismo va a ser un callejón sin salida pero voy a ir voy a ir igual no está así si, el callejón sin salida ni lo miro se hace un callejón sin salida vamos para abajo ahora te voy a hacer para la izquierda pero bueno voy a ir hasta el final de este camino por lo menos que está haciendo el carrito? que está haciendo el carrito? esto va a ser un callejón sin salida? o la salida ahora mismo? no acá está el callejón sin salida? no al ascensor no al ascensor sin salida me lo veía venir que rebuscado está esta zona pero bueno estamos ya en el episodio 46 así que bueno es un piso altito es un piso altito a ver una enfocación o un codo que me lleve hacia arriba vamos acá tiene esta la salida si no voy a tener que pegar todo el camino de vueltas si le salía bien muy bien muy bien pasamos al piso 47 siempre se río por los dudas pero casi siempre hay un un día me iba a sorprender y iba a ver un una escalera ahí pero hoy no es el día creo hola se está bien vamos a ver fuertita bien mi momento de relax bueno no tan relax un pokémonstruo este te aparece siempre colín, me sacó como mucho más que antes y eso comete mi armadura si, me voy a crear un enredivir este por los dudos ah, me gustó por dos, bien y yo dije que era mi zona segura, ¿no? me llevo guerra este, pero me llevan dos revivir no serán mejoras de armas, pero bueno, por lo menos revivir yo no me acuerdo ni 25 por izquierda, derecha, derecha, izquierda era por izquierda, ¿verdad? no, por acá vine, creo no, me perdí, no puedo creer nada no, vine por acá, vine por acá, ya me alienté vine por ahí porque vi una sola arriba que no podía pasar y ahora me toca ir por acá es que una vez que llegas viendo tantos lugares iguales te vas a hacer marear, no sabes ni cuál estuviste ahora en el piso anterior, en el siguiente, hace 20 pisos, 10 pisos más y ese es el problema, o sea, también mejor jugarlo espaciado esto ayer grabé la parte anterior así que no hace mucho que grabe esto un piso, o sea, otros 20 pisos y a veces mejor hacerlo espaciado, así borras de tu madre todo lo que viste y antes estando al lío de pisos es decir, esta zona está mucho más llena de enemigos yo encantado, totalmente en el nivel vengo mundi y... es lo que quería hacer, no, bueno, no pasa nada esto es la zona de medicina 4 para el piso no hay capaz que me dan cura total que se llena la vida al máximo revivir creo que te revivir con una pequeña cantidad de vida voy a tener que volver a la... a la central y creo que voy a tener que dejar todo lo que tengo lo voy a tener que dejar me parece que es por abajo, pero tengo que voy a acelerarme y voy a ir por la derecha como parte de mi ah, era por acá me hubiera confundido si seguía mi... mi corazón a ver que era por abajo eso 48 yo la verdad que cuando entré a este edificio vine todo preparado como para el jefe directamente y de este lugar te andan un montón de cosas entonces, vine con el inventario muy lleno deberían vaciármelo de derecha si, eso es lo que voy a hacer ahora el piso 50 para usted será un corte poco, bueno, lo haré muy rápido y venimos de arriba, vamos hacia la izquierda ooo, escorpiones ya, bien son los del museo esos significa que van a empezar a dar mejor experiencia bueno, voy a cambiar por abajo acá ascensor perfecto si, vamos al piso 49 estamos ahí nomás del 50 que me interesa mucho ese piso por el jefe y por volver a dejar todas las cosas esta dirección es muy difícil derecha o izquierda voy derecha y última si bien confundo uso otra vez la cámara rápida para abajo no te lo sé derecha siempre derecha vamos a ver que hay acá a traje 1, está bastante bien hecho 48, 54, 27 ¿cuánto tiene nuestro equipo? que ya llevo tanto 48 48 48 48 48 48 48 47 45 42 41 es mejor que el nuestro si, mejor que el nuestro tiene anti-culigado, anti-veneno, anti-parálisis y el nuestro tiene bueno, auto-cura interesante este traje a ver si lo voy a guardar esta este tiene uno más vida pero no sé cuánto subió a los pb esto nada mal, nada mal ahora recupero la medicina que dejé ahí monstruo 40 es 40 40 40 40 40 41 Se ponen la pila los monstruos. ¿Qué tengo para dejar aquí? Ahora que tengo poca cosa para dejar aquí. Sí, dejaron revivir. Y bueno, ya esto solamente me queda un piso más, así que no voy a tener que dejar mucho más. Va a la derecha, ya me estaba pariendo otra vez. Queda piso 50 luego de este, así que bueno, estoy sin salida, así que toco hablar. Y yo piso pagar. ¡Pijaos! ¡Pijaos, pájaro! ¡Pijaos! ¡Pijaos, pájaro! ¡Pijaos! ¡Pijaos! esta medicina 2, que pobres izquierda, esta la ascensor aquí, si esta la ascensor es buena señal ya contamos todo el nivel, 49 ahora falta contar la salida, esto sería muy fácil pero ojalá que sea así no, dos virgulpaciones y no vamos hacia la izquierda, luego habrá otro a la izquierda escorpión, no pasa nada bien allá acá está la salida, es posible si, muy bien, llegamos al piso 50 50 como nos ha avanzado, no? nos queda un gran piso por recorrer a ver que hay por aquí, ah a ver que hay por aquí, ah 150 mil ya, al fin está bajando jajaja la cantidad de experiencia me refiero, al fin está bajando acá no creo que esté la salida porque nos falta mostrar la puerta y eso, el ascensor en este momento tiene que haber una bifurcación o algo o porque sea todo lineal, no sé estaría bueno buscar toda lineal y list nos falta la puerta y nos falta el ascensor el ascensor lo quiero, esta vez lo quiero encontrar ojo luego quiero irme a la estación de policía ojo luego quiero irme a la estación de policía estará por aquí la puerta y el ascensor no lo sé se que es largo este piso bien largo y me hace dar un giro loco y ahora es el asesor aquí, bien, con el asesor estoy contento ahora quiero encontrar al jefe rápidamente anda a saber dónde está ¿puedo ir para aquí? la puerta, bien, encontramos todo, menos el jefe, que lo que quiero, pero bueno G20, pues como que no vamos a dejar cositas, luego vemos qué hacemos bien bien 65, 62, 45 jolín, cómo mejora, ¿no? 76 47, 47 sube muchísimo tengo que empezar a pensar seriamente en qué hacer voy a llevar esta medicina 4 tengo una herramienta, podría usarla en T en esta G20, que T para deshacerme el arma, más que nada, y la herramienta medicina 4 me hicieron 4, bien muy bien, muy bien, muy bien, igual creo que de última después puedo pasar y buscar lo que deje Creo No puedo bajar los de 150.000 Se pone aspericio entre los niveles 35 al 40 Y pone mal, voy a dispararle al otro Bien, bajamos de 150 al 149.000 Supongo que acá está la dejefazo, ¿no? Bueno, parece que no. Al fin. Tenemos una super cucaracha. Supongo que tenemos un blanco Bueno, es la cucaracha cuando... Cuando, bueno, deja Una cría, pues Cuando vuela deja una cría y, bueno Es como un duplicado de él Que va creciendo hasta ser parecido No quería pegarle al de arriba Quería pegarle al de abajo A ver, es la celda de arriba, creo Voy a intentar matar a la cría primero, no te mata al otro Porque si no La cría va a colocar otro bicho más Y así sucesivamente Y va a tomar el lugar del otro, ¿no? Bueno, voy a intentar curarme Me la pego todo Y gastamos un rebel Pero estoy ordenado así Si no No debería haberme hecho eso Son durísimos, ¿no? Todavía no puedo curar total All in Consume mucho, curar total ¿Ahora? Sí Necesito gay Bien, voy a pillar pegar al otro O le pego al otro también Cuando me animamos No empiece a volar, no empiece a volar No hay parte sin pegar Uff, lo matamos Porque como eran Habían aparecido como un huevo atrás de él Y eso hace que él vuele Deje otro huevo ataca y no termine más esto Me hizo bastante daño Me dieron una buena paliza, de hecho Pero bueno, de todas formas vamos a regresar rápidamente Y por rápidamente me refiero a esto Y vamos a dejar un par de cositas Bueno, ya que estamos metiendo acá sin querer, de hecho Pero bueno, ya que estamos Me llevo el cromo que me había dejado Y vamos a volver a la estación de policía Buen jefe, me dieron pelea, en serio Y hay que hacerlo bien porque si no puede estar infinitamente ahí Vamos a bajar así Al piso 1 No sé si voy a poder con mi nivel actual pasar el jefe, por ejemplo, del piso 60 Eso está Cuestionable, ahora mismo No está más el de recepción Bueno, acá siempre hay un par de balitas Que no miren mal Y acá hay una medicina siempre Y bueno, aquí estamos nuevamente He vaciado bastante el inventario Por no decir que lo vacíe casi todo Y vamos a ver que tal lo hacemos No es el mejor momento para vaciarlo, pero bueno Ah, intenté mejorar la coraza Pero solamente tiene dos huecos, no tiene más Eso sí es un problema Vamos a ver si encontramos algo mejor luego Bueno, te raje por la duda Pero está bastante buena Pero es que no es demasiado útil si no tiene más huecos Bueno, ahí primero se río porque, bueno, ya saben Ahora sí necesito combate, necesito enemigos, necesito objetos Necesito de todo Este es el acallón sin salida Sí Vamos a descartar el primer camino A ver, que enemigos hay, acá en el piso 50 Una super rata esta Wow Ah, me acabo de confundir, ¿verdad? Oh, sí Me confundí Tengo cuesta, no muero que no es Había algo que no para Eso sí, ya no sacamos tanto Esto se va a ir complicando poco a poco Ahí está el ascensor No podemos acceder a él Y bueno, acá hay una habitación Que vamos a poder juntar todo lo que haya A ver que enemigo hay acá Una fácil, ¿hono? Ahora empecé a dos nidas juntas Cromotive 38 Obación más uno Eso sí lo pongo acá de una Eso sí estaría bueno que Ahora la vamos, ¿no? Coraza SP2 Eso sí está interesante 87, 80, 40 86, 709, 309, me refiero A ver, ¿cómo se equiparaban estas cosas? 87, esta, sí, súper loca Pero de hecho, tiene que hacer la misma energía parásita Sin mejora, ¿eh? Uff Ay, ¿qué es lo que tiene acá? Aumenta el ataque Uff Uff Uff, uff, uff Tengo que conseguir varias herramientas más Que de hecho las he desperdiciado en ocasiones Lo debería conseguir un parro Oye, un ascensor, ya vimos La puerta Nos falta ver las salidas Totalmente Perfecto Perfecto Lo empiezo bastante rápido Vamos al 52 Realmente yo usé la herramienta más para hacer espacio Pero hay que guardarlas Pero hay que guardarlas para cosas así De hecho Son para esto No me he percatado que armaduras se veían mejores Creo que te llamas así Bastante Armas Bueno, la nuestra está súper mejorada Y es una arma de cuba especial que conseguís Con Bueno, con una basura de hecho con una chatarra No 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 me interesa Ni siquiera llevo al lanzamiento Y MP Bueno, 5 Es el de 6 Y una metralladora Dispara rápido Pero dispara A donde quiere Entonces, bueno Ardillas Estoy confundido Se me cambia la controla Cuando pasa esto Me estás a analizar Me cura todo Porque me van a matar Otro escapado Te asustó Ya pasamos de sacar 800 A sacar 100 Mucha diferencia Y se gata muchísimo Apuramos 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 Otro Apuramos Apuramos Otro No te pensé que te ibas a morir un cambio. No te tocó. Lo bueno es que dan experiencia. Con esto sí podemos llegar a subir de nivel. Capaz. Capaz. No sé. Y contra el jefe no sé si vamos a poder. Con este nivel que tenemos, no sé. Con toda esa serenidad, no sé realmente si vamos a poder encontrar gente. Bueno, estoy sin salida, ni siquiera regreso. Estamos medio, medio, medio. Estamos muy chetados hasta ahora, pero ya estamos en los pisos 50 y pico. Se nota. Se empieza a notar. Izquierda. Me parece porque a la derecha volveríamos solo en estos pasos, creo. Acá tiene que estar la salida. Sí. Déjeme revisar algo. Hablo así rápido. Acá está el asesor. Ah, pensé que estaba la puerta acá. Ya juntamos la puerta. Ya juntamos la puerta ya. Y estoy medio perdido. Sí, juntamos la puerta a este piso. Sí. Bien, 53. Bien, 53. Bueno, lo quería hacer muy rápido. Pero ahora me interesa juntar las puertas para que me den cositas. Herramientas principalmente. RGB 2, 65, 34. Un monstruo. La primera, pero siempre me la pega. Este bicho es fuerte, se va a dar re poca experiencia. ¡Gracias! 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 Otra en la Ardith en esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mato una y se escapa la otra. Para dar una experiencia, no. Uff. Malditas ardillas. Sin salida Volvamos Vamos por la izquierda Creo que Jolín, no, venimos por acá Y ya recuerdo que vinimos por acá No, odio a las malditas ardillas Pero las otras me gustan Oh, me olvidé de curarme en el camino Parece que no me van a dar mucha experiencia en esta zona Mira esa maldita ardilla, metralleta Esto es sin salida también Sí, ya sé dónde tengo que ir Tenemos que volver Escapa, sí Vamos rápidamente hacia dónde estábamos Que me parí un poco Pero antes, bueno, habíamos ido por acá Vinimos de la izquierda, fuimos para acá Subimos, vimos la exploración y fuimos hacia arriba Luego un callón salida Y ahora tengo que ir hacia acá Oh, no No Me acabo de perder Bueno, si no me vamos a ir a la izquierda Vamos a ir a la izquierda El sensor Dios, me estoy perdidísimo en este piso Uff Me perdí, pero tremendamente Encima Que la ardilla me están destrozando La falta de defensa Ah, por acá fuimos Sí, por acá fuimos Y no había nada Ahora me voy a fijar Bien Vale, sí, como he cometido un error Aunque había una pared, sí Vamos a la derecha Pero a esa también fuimos No, acá no fuimos Bien Uff Perdido estoy Para el P60 voy a tener que lidiar Debería a tope O para el P60 No sé si el P60 o el P61 No lo voy a tener que lidiar Era el dúo metralleta de la ardilla Muy destrozando Así que no quiero imaginar en el jefe Más un nuevo estado El estado confundido Hasta ahora no habíamos visto el estado confundido Lástima que el EP no se vaya cargando Mientras caminas Ah, con tres ya no tengo tanto problema Perfecto Esto sigue la experiencia Van como mil de experiencia No está mal Asesor Puerta Que toquen cosas buenas Vamos Puertita Confío en una herramienta Dos herramientas M712 Está lleno de monstruo en estos pisos 400 me sacaste Pero Qué maldito Saca muchísimo este Yo tengo buen rango Este no Y me da una buena cantidad de balas El bicho este Para que esté un buen rato disparándole Yo no recuerdo si ir por izquierda o derecha Jolín Vine por acá o vine por allá Uy, estaba cerca de la ascensor Creo que era acá Sí, vine por acá Me estoy perdiendo muchísimo Es que mi preocupación del nivel y de la vida está empezando a hacer efecto Espera por acá Espera por acá O vine por acá antes No sé Estoy Para que ver Estoy retrocediendo Me suena que estoy retrocediendo No sé por qué Espera no está retrocediendo Pero me parece que sí Ya lo veremos en nada Igual O bueno Acá está la salida Si no Porque ya Recorrimos Creo que todo Fue lineal esto Si no me equivoco Sí, estaría bien Menos mal No, no Por lo menos No estaba perdido No sabía si Retrocedía O iba hacia Hacia adelante Ya estaba en el piso 55 Y no estamos en nivel para este piso Eso lo sé Es obvio Nos falta un mejor homobra Este es la siguiente salida Sí Por la mancha de la pared Me parece una ardilla Rata No, estas me gustan Porque me dan experiencia La experiencia de la ardilla Que se van Wow Eso sí me dolió Para lo tanto Me sigue la ratita Perfecto Me perdí Otra vez Es que cuando estás peleando Ahora no tengo ni idea Para dónde ir Esta versión es un callejón No se insería, sí Ahí viene Corre bien Ahora Para la izquierda Vine por abajo Luego a la izquierda, sí O sea Luego toco a la izquierda Bueno Es fácil esto Porque Matas a las Arde ya cobarde Por eso odio las ardillas No tienen ni experiencia Y sacan buena vida Eso es lo peor que hay Tampoco dan objetos Son las tacañas Ahora que iría medicinas 4 No me toca ninguna S12 EP más 1 Que voy a usarlo ahora mismo Jura total que viene muy bien Coraza CR1 Me está gustando esa coraza 87, 80, 92, 90, 43 Es la mejor que he visto hasta ahora De hecho esta es mejor que la mía En COS Aumenta el ataque Enteda a tardar más lentamente Bueno, esto lo puedo sacar Cambiar por otra cosa La CR1 Puede que sea la siguiente Que tengamos Cuando consiga herramientas Que no sé si voy a conseguir O no con eso Porque la he gastado toda Veamos a la derecha Que previsión Estoy sin salida Así que vamos para abajo Ahora encontramos Por abajo Yo soy feliz De haber encontrado Una madura Bastante buena Ahora falta Herramientas Quedaría encontrar Herramientas por acá Acá está el ascensor Bueno, un poquito Por curarme Y ya sabía que se iba Maravilla cobarde O pelea en grupo O no pelea Voy a intentar matar Pero la verdad que es súper difícil Fijar al otro Con el ataque de dispersión Que tenemos Y si me acerco Me destroza Porque tiene una metralleta Muy loca de cerca O sea Lo mejor esquivar de lejos Y si paro de lejos Yo le pego a todo el mundo Ese es el tema La declaración es muy buena Pero en estos casos No No tanto No me es útil Ahora mismo Pero bueno Esto es algo Que puede pasar Piso 56 Y de piso 50 Hasta ahora No he podido lidiar mucho Yo pensaba que estos pisos Tengo que hacer para legriar Pero no Cosa mala No hay nada Por acá Bien Perfecto Me gusta acercarme De la mente Que tenemos un camino atrás Así que Mejor que sea lineal Casi Bueno Acá vamos Volver hacia abajo Y este es un sin salida Bueno Si me jodan Vamos a descartar Tanto los caminos Así siempre va quedando Una sola ruta Por acá me suena que no es Así que voy a ir Voy a irte a la puerta Coda hacia abajo Ah la super rata está Constante peleamos En un taller Creo Me suena hasta rato No me acuerdo de dónde Por eso Bien Hacen algún animal Que me da Algo bueno Asesor Tiene que estar la salida No Sin salida ¿Dónde nos quedó un lugar? Ah cierto Nos quedó la otra zona Vamos rápidamente Me han apiado un tiempo Me lo mejor haciéndolo así Que Que lento Esquive todas las cosas Y todo Yo encantado Con buenas princes Ahora sí Tengo apariencia Pero ahora sí Continuamos por acá Rápidos Inmortales Con la ardilla Cobarde No encontramos puertas ¿Verdad? Creo que no El enemigo portogrado Interesante Me gusta Me quedaron la carita Me quedé quieto Y me pegaron todo Bien Ya estamos 135 mil Cuando desabrezca el 100 Voy a estar feliz Muy feliz 55 pisos Y no pudimos subir Ni un nivel Pero bueno Eso es culpa De que es súper difícil Subir de nivel 35 a 40 Aprovecho de curarme Siempre aprovecho de curarme Mira Que no me gustan Como que no dan medicina Y esas cosas Pero dan cosas Interesantes En cuanto a experiencia Si vamos por nuestro camino Creo que era este Nuestro camino Oh no Miren Ardillitas Darle bien Las ardillas Espero que no tenga más Valer mil de vida Porque si no Tienen nada de experiencia Pero nada Estoy deseando reír Así que no es No es una pérdida de tiempo Debería fijar Cuanto que tienen Son duros Tienen que tener una buena cantidad de vida Más de 500 tienen Porque les saqué 500 Y no pasó nada Creo que la salida está por acá arriba Pero me suelen Y la puerta está por la derecha No, acá están Unas callejón ¿En serio? ¿Qué son? Está rarita Esta zona Y no encontramos La puerta Un montón de combates Pero no la puerta Bueno, no encontramos La puerta Acá están Un monstruo No se me mata Porque tengo poca idea Chep Venga, todo encima Saco un cura total Creo No, me digas que otro monstruo Yo quiero objeto Y me toca un monstruo No, no, no Vamos a curar un poco Por lo menos La cura del 3 está bastante bien Pero si me hace bastante Poca cosa Ahora mismo A los que sacan esto ¿No? Bueno No ha sido muy rentable Esto Estamos Como antes Básicamente Con un poco más de experiencia Hacia arriba A ver qué hará Oh, hasta acá llegan Se salió O vine por ahí No, no Acá tiene que estar La salida Ya, porque Ya recorrimos mucho Bueno Un pasillo largo Donde llega este pasillo No lo hacía La salida Me da mal Hacemos al piso 57 Ni me voy Y ya apareció un monstruo Tres monstruos Rata por tres Vos Zafate por estar Atrato Bien, bien, bien Valos no van a faltar Con estos Bueno, siempre Hacia la derecha A ver si algo bueno Ojalá que sí Me encantaría Que hubiera, no sé Un par de herramientas Una herramienta más Bueno, tocan puros monstruos acá Hacía este monstruo Ah, con lo que haga Me pega la primera Me pega así En la carita De una Vengo cerca de la caja Porque quiero Abrir esa caja Al verbo Bueno, reviviré bien No ha sido una pérdida de tiempo No Que entró el cofre Allá en revivir No está mal Con sanación Así es una pérdida de tiempo Antes daban cosas Mejores En la caja Bueno, dieron buena tendencia Parece que ha matado un tiro ¿Está llegando sin salida? Sí ¿Por dónde me queda ir? Ah, por abajo ¿O por abajo vine? No, por abajo no Si no, si no voy a ir al parrio No para nada Voy a meter el ascensor Estoy mareando ya Bien, quedamos dos zonas para abajo No hay ocasiones de arreglar Ah, bien Bien, bien, bien Me voy a perder mucho más Ya estamos en el 58 Y eso es complicado Porque vamos a tener que En algún momento Que capaz que no tengamos Que detener la farmeada Para el jefe me refiero Pero bueno, todavía falta Para el jefe Es que el jefe está en el 60 Este sin salida No sé qué Bien La puertita ¿Habrá monstruos acá? Como en los últimos pisos O me dan algo para variar Bueno, el monstruo sí ya es de una Pues sí Como le dije Siempre me lo hacía con un golpe Tiene ese contraataque, creo Bien Famas Está bastante bien De hecho Nuestra arma está súper mejorada Pero Está bien Toda 119 Y 169 Está buena, está buena Otra Otra Otra, no sé Si viene izquierda Derecha Vine de ahí ¿Verdad? Sí No, mucho El mío Uno Dos Tres Con eso tiene que estar muerto Pasa el otro Uno No, no El otro Este se murió, seguro Con cuatro sé que se murió Dos Uno más Vale Llega a este pobre Muchacho que está remuerto Bueno Bueno, mira Mi decena cuatro No está mal La verdad que la liberación Es lo mejor para estos bichos Claro que no se meto La barra de EP Pero bueno Para no dar muchas vueltas Joder Para no dar muchas vueltas Acá habíamos ido, la verdad Sí Acá había un callejón sin salida Tengo que dar toda la vuelta Hacia el inicio Raro, una ardilla sola De por sí va a huir Si está sola Vamos por aquí Izquierda Aquí está el ascensor Estará la salida aquí Lo dudo Pero En todos lados nos fijamos Sin salida La clásica No me alcanzo para tres No Para cura tres me refería Voy a la derecha Pero no creo que esté a la derecha Para mí va a estar a la izquierda Sí Sin salida Pero bueno Quería Seleccionarme Bien Otro piso Que completamos Estamos ya en el 59 Aún no Hay no más del 60 Muy muy cerquita Bien Las ratas No pasa nada Las ratas No tengo un problema Ardillas Sí Me destrozaron Un segundo Me mató Un poco creo que me haya matado El bicho este Jolín Qué mal Había un revivir Por cierto Eso fue por no ordenar esto Tengo un par de medicinas 3 Izquierda Izquierda Primero izquierda Estarás a salir aquí Lo dudo Pero vamos a probar Derecha Pasejón Pasejón Arriba La revancha La revancha La revancha contra estos La revancha contra estos Pero ¿Qué pasó con el miauto cura? Y qué pasó con el manquerío que tengo Vamos a guardar un poco Voy a llenar la barra porque está dando problemas el no tener la barra llena Se murió por el veneno Ya sabía que se iba a morir tarde temprano Pero bueno Yo mientras estaba Llerando mi barrita Todo lo que pudiera Sin salida Ya estoy perdido Sin salida Ya me parecía Algo iba mal por acá Entonces ¿Por dónde? Por abajo Otro por abajo No sé si lo sé Voy a voler Al inicio A ver ahora Si estás La salida No quiere aparecer La salida Bueno Apareció el ascensor Y esto Sin salida Yo creo la puerta Por lo menos Si no aparece la salida Creo la puerta Ahí está Puerta 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 Ahí está Ya tiene que estar la salida cerca Además Bueno Vamos a pegar un par de monstruos Solamente Si Increíble Me dieron algo Ya hacía rato Que no me anda Wow Dos cosas Defensa Defensa y alcance Nada mal Muy bien Me gusta Acá tengo que instalar la salida Porque ya Recreemos mucho Ya llegamos al piso 60 El último piso del día de hoy Vamos a ver que tal lo hacemos acá Tengo miedito del jefe Y mucho miedito realmente Otra vez al trío este Perfecto Barra llena Vida casi llena Si me hubieran dado una medicina Hubiera estado genial Pero no No pido tanto Había un peso que me van puras medicinas 3 Medicinas 4 Yo pensé que esto me iba a dar más Pero parece que no Me confío un poco la verdad Bueno hay dos zonas para ir para abajo No se forma no Vamos a hacer así Toda la ardilla Toda la ardilla Por favor No Al coso este No Que ya se murió Bien la ardilla Una la ardilla No Ya está muerto ese Dejalo en pago Bien Otra más Otra más Otra más Que está muerto ese Te dije Perfecto Matamos a la ardilla Que me van a medicina 4 Todo sea por matar a la ardilla Porque me gusta matarla Polina Hay tantos caminos acá El trío Me pegaron Me pegaron De todos lados Jole no llega Ya se van a morir Perfecto Perfecto Estoy esperando que se llene la barra Pero parece que no se llena la barra Ahora mismo Cuanto mal la usa Menos se llena Un revir Vale la pena Vale la pena Que me doy unos cuantos revir Sin salida Y ahora ¿Por cuál de los 10 millones del camino Vamos a ir? Había varias Disfrutaciones anteriores Y no sé Por dónde ir realmente Acá está el jefe No Este sin salida Vamos hacia abajo Bien salida Me encanta Vamos por la izquierda Entonces Y sin salida Perfecto Lo corrimos toda esta zona Por acá ¿Por acá habíamos venido? Sí Por acá nos fuimos Me acuerdo que esta Zona hacia abajo No habíamos seguido Vamos allá Que queda poquito Otra vez el trío Imparable Me la choqué Nos curamos La vida completa Y falla un disparo Había una bolsina Por acá Por allá Oh dios mío Estoy perdidísimo Pero perdidísimo Esto me encanta Me voy a medicina 3 Y mueran de un golpe Otro callón sin salida Sí Por acá no habíamos seguido Por lo menos Bien Este lo voy a usar Seguramente Y no creo que esté muy lejos Tampoco del jefe El ascensor Ole Configuración De 4 puntas Si estuviera acá el jefe Sería muy fácil Así que no creo que esté el jefe Ojalá que sí No, no sé Sí, está acá Increíble Ahora noto esto Y ahí vamos Contra un cangrejo Otra vez Nos curamos un poco Le pego en medio Quiero sí Tira la mano Hacia delante Siempre es una buena estrategia No quiero pelear la mano No quiero pelear la mano No pasa nada Como me dolió eso No Era un arma Uff, por poco Por poco Bien Bien Una manita menos Aunque Simana es más peligroso Sí, Simana es más peligroso Se mueve más rápido Es más difícil pelear Sí, Simana es más peligroso Y bueno, aquí sigue el patrón Pero de hecho La pegó No puedo creer Fallé El patrón No 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 Venga Quiero detrosar 300 300 más 900 más 1200 1500 1800 2100 Queda tontado por supuesto Voy a atrasar Vamos a hacer así No, no, no Eso no es el peor que en vez de armudo trae Esto es para que vaya más rápido el EP Corana antes estaba super lento, ahora está un poco más rápido Bueno, paso por arriba, no pasa nada Genial Generación Me quiere mucho Vamos a hacer otra liberación Y con esto creo no se salva ya Con otros 2000 más No sé cuánto todavía tendrá ¿Está vivo todavía? Espera Es durísimo Ah no, no está vivo Me dio 10.000 de experiencia Nada mal Y la llave Que dice el error 6 Genial, genial, genial Hemos completado otra zona más Esta ha sido bastante más complicada Así que no sé cómo serán los siguientes pisos Pero bueno, hasta acá vamos a seguir dejando el capítulo del día de hoy Espero que estén disfrutando las aventuras de Aya en esta torre Que poco a poco se va complicando Les mando un gran saludo a todos Muchas gracias por estar ahí Hasta otra Cuídense